¡Buenos días para la maestra Nadia! La protagonista de este tema La estelar de Diego Goza La familia Carles Galliano ¡Buenos días para la maestra Nadia! ¡Buenos días para la maestra! ¡Buenos días para la maestra Nadia! 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 Hoy hay una bola, vamos a bañar Ya te cura el baile, te vas a bañar Joder dentro de abajo, te ves tu mejor No me regalabas, y te tocó Trabajos en la calle, comer dentro de abajo Trabajos en la rima, que reciba abajo Trabajos en la calle, comer dentro de abajo Trabajos en la rima, que reciba abajo Y que se ha perdido su vida Que bonito, bueno el maestro Dalia La mera mera de la mochicuena De la canción pues Y que se ha perdido su vida Y que se ha perdido su vida Y que se ha perdido su vida Hoy hay una bola, vamos a bailar Que buenos pitugos Bueno, vamos a bailar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Llega Muy bien Llega Baila Y esa chica sortera No se reporta, no se reporta Iván Sánchez Y el grito de las mujeres Y el chiquito de los caballeros Y el grito de las mujeres Y el grito de las mujeres Y esas chicas del coro Y el grito de las mujeres 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 Y el grito de las mujeres